La Valle de Sevilla La topiada de la blanca mantilla Parecía una rosa de té En Madrid con chisteira y patilla Viene un famoso muy cortesano A merced de besos a la mecha Fue el único primo hermano Es un idilio de amor Empezó a sonreír Mientras cantan en tono menos Por la orejica del cuadrado que vive María de la Mercedes Que rosa tan sevillana Porque te va de mi radio De la noche a la mañana Que quieras aunque no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás cuya enamorada Rosita de Andalucía Amor te toco en tus redes Que puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de la Mercedes Amor te cueste la vida Te voy Te voy Caminado del cielo Sin un hijo que merece España me estará duelo España me estará duelo Amor no tiene consuelo María de la Mercedes María de la Mercedes María de la ta otra Muy bien